¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Great! ¡A jugar! ¡Let's play! ¡Qué divertido! ¡Awesome! ¡Rojo! ¡Red! ¡No! ¡Azul! ¡Blue! ¡Noooo! ¡No! ¡Pedro! ¡Bla! 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 ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Fantastic! ¡Amarillo! ¡Yellow! ¡No! ¡No! ¡Verde! ¡Green! ¡Bla! ¡Violeta! ¡Bruple! ¡No! ¡Rosado! ¡Bing! ¡Bing! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡A jugar! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡No, Bartolito! ¡Eso es una oveja! Look! It's a sheep. Sheep. Bartolito was a rooster on a quiet little farm when the sun came up. Bartolito crowed like this. No, Bartolito. That's a sheep. Fantastic! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Quack, quack, quack. ¡No, Bartolito! ¡Eso es un pato! Look! It's a duck. Duck. Bartolito was a rooster Bartolito was a rooster on a quiet little farm when the sun came up. Bartolito crowed like this. Quack, quack, quack. No, Bartolito. That's a duck. Excellent! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Woo, woo, woo! No, Bartolito. ¡Eso es un perro! Look! It's a dog. Dog. Bartolito was a rooster on a quiet little farm when the sun came up. Bartolito crowed like this. Woof, woof, woof. No, Bartolito. That's a dog. Fantastic! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lindo! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! En la granja de Zenón ia ia o un lorito hace prr 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 prr. Prr 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 pr ¡Ea! 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 Una chancia hace oink. ¡Ea! 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 ¡Eo! Se oùink oink 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 en la granja de Zenón. ¡Ea! 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 A little piggy goes oink ¡Ea! 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 You hear oink 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 ¡Hola niños y niñas! ¿Están listos para aprender jugando? ¡Comencemos! ¡Let's begin! Uno Rojo Es el gallo Bartolito Y está en el vagón color rojo Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es una vaca Bartolito was a rooster on a quiet little farm When the sun came up, Bartolito crowed like this No Bartolito, that's a cow Rojo Red ¡Correcto! Dos Two Azul Blue Es el loro Pepe Y está en el vagón color azul Blue ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! How are you? How are you? How are you? Have a treat Have a treat I'll give it to you I'll give it to you Hello Pepe Hello Pepe Azul Blue ¡Buenísimo! Tres Amarillo Yellow ¡Guau! ¡Es la lechuza Miranda! Y está en el vagón color amarillo Yellow Así es la granja Con sus pajaritos Conejos cantando De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas Y el gallo cantando Cada vez huerta This is the farm With little birds And bunnies jumping All around The turkeys gobble The chickens cluck The rooster crows When the sun comes out Amarillo Yellow ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Sigamos viajando en el tren! ¡Sigamos viajando en el tren! ¡Sigamos viajando! ¡Siguiente vagón! ¡Cuatro! The Verde Green Es el perro y está en el vagón color verde Esta historia que les cuento Hace mucho que pasó Cuando fuimos de paseo A la granja de cenón La historia que les cuento Hace mucho tiempo Cuando fuimos a tener divertido En el tren de la granja ¡Verde! ¡Green! ¡Genial! ¡Seguimos viajando en el tren de la granja! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.